Buenas tardes a todos mis hermanos galleros de la República Dominicana. Quiero darle la gracia a Eris Epinal por tomar esta iniciativa, una idea tan buena para que puedan comer tantos niños necesitados en la República Dominicana. Quiero aceptar el reto que me hizo Manuel Quesada y a la misma vez darle la gracia por lo tanto que no ha ayudado en el gallerismo Manuel Quesada, Feliz Lanfranco, Danilo Castro y Alexi Castro y a su madre Nidia que dio colme de bendiciones y mucha salud en esta vida. Muchísimas gracias a todos ellos por la ayuda que nos han dado para formar la traba Núñez ya que todo lo que tengamos nace de la traba de Callagua. Y un saludo personal y a mi amigo Chago. Ahora yo quiero retar a mi amigo Gallero, Julio Váez, Tony Brea y Ramoncito Núñez. Cuídense mucho y quédense en casa todito. Gracias.